Señoras y señores, esto es una bomba musical internacional Con Usmaer y Buddy Jordan Y Sham Hadir Placer Puyo hands up, puyo hands up, mano arriba, mano arriba Bomba atómica, puya bomba Puyo hands up, puyo hands up Bomba atómica, puya bomba Mano arriba, mano arriba Bomba atómica, puya bomba Puyo hands up, puyo hands up Bomba atómica, puya bomba Mano arriba, mano arriba Mi folグer Island, toch iscri y Где 가서 L weiterarangin, boutan, abol, throwing geld hindi Mi menstrые, 그거ללu baja, ru do aspiration Mi67са, puyo hands up, puyo hands up Bompa atómica, puya bomba Puyo hands up, puyo hands up Puyo hands up, puyo hands up Mano arriba, mano arriba Bomba atómica, puya bomba Mano arriba, mano arriba La tina pa' la fiesta Con la mano pa' arriba hasta que amanezca Todo el mundo lo baila, todo el mundo lo salta Los chicos les gusta y las chicas les encanta Es una fusión latino-oriental Es muy caliente, es pa' edificar Desde Colombia hasta Marruecos Somos familia, hace por ciento Bomba, cómica, puya bomba Mano arriba, mano arriba Bomba, cómica, puya bomba Somos unified Bomba, gainia puya bomba Castrola courses Música BOMBA, TOBICA, CUYA BOMBA ¡Mano arriba! Bomba, para bailar, bomba, ay mi hija, tuya bomba, para gozar, bomba tónica, tuya bomba, y disfrutar, bomba, ay mi hija, tuya bomba, es una bomba.